Continuando con los planes de control, esta vez en el municipio de Mariquita, personal del cuadrante, en asocio con el personal del grupo de la redacción élite, logran la captura en flagrancia de dos hombres, uno de 19 y otro de 21 años, a quienes se les ayudó en su poder un arma de fuego tipo revólver marca llama calibre 38, el cual no tenía su respectivo permiso para porte o tenencia. Los capturados y el arma de fuego fueron dejados a disposición de la Fiscalía 48, el municipio de Onda, por el delito de tráfico, fabricación o porte de arma de fuegos y municiones.